Vamos, vamos a disfrutar esta noche en el regreso de Moonspell, aquí a la Noblesfila de México, en general, gracias. Que es Ciudad de México. Ahorita vamos a regresar al pasado, energizar toda la platea aquí de México con el overdose de Opium. ¡Listos! Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!